El concierto de Lupita Bonsilva Chancayana de oro Para la gente de Guaura Huacho Sayan Con cariño Suena Arriba Te quiero Perú Y dice Desde la esquina de tu casa Te voy mirando Todo lo que tú vas haciendo En mi ausencia Por eso yo ya no quisiera Amar a nadie Porque yo pienso que Toritos son mi cualito Perdón Desde la esquina de tu casa Te voy mirando Todo lo que tú vas haciendo En mi ausencia Por eso yo ya no quisiera Amar a nadie Porque yo pienso que Toritos son mi cualito Perdón Perdón No conjuntas Todos somos iguales Ay papacito Todos son igualitos Trampocitos Mentira Todo tiene diferente Jodo de opinar Dice el silencio En el silencio De las noches Yo me pregunto ¿Cómo puedes amar Los romances En mi ausencia En la puerta de tu casa Tiene ahorra Y conmigo Como si nada hubiera pasado Así, así, así serán así Sumar, proceder, serán así Solo con mirar se acabará Y el recuerdo se quedará Así, así serán así Sumar, proceder, serán así Solo con mirar se acabará Y el recuerdo se quedará Y como baila Paso al ducto Cuciniano Tone sabor Y las manitos arriba Así, 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 así Otra bandecita Con ganas Y muévanse Adrián Silva Bartolo Y yo la Rumo Cusqui Otra vez ¡Ay! Eso Nuestra música peruana Arriba, guacho Santa Cruz Leónche Bravo ¡Ey! Eso ¡Eso!